Muy bienvenidos amables oyentes a su programa diálogo bíblico en este jueves 30 de octubre El amor y la ley es el tema de esta semana Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina Les saludo cariñosamente como siempre con un gran abrazo Seguimos con el capítulo 2 de los versículos 12 y 13 que vamos a leer ahora Porque lo que hemos venido diciendo en la semana ha estado centrado en este concepto de guardar la ley El concepto de amor a Dios y de amor especialmente al prójimo Y amando al prójimo uno tiene lógicamente que guardar la ley Y Santiago hace un énfasis puntual en esta discriminación que se podría estar haciendo en la iglesia misma Dentro de los cristianos, lógicamente en el mundo también se hace, los que no son cristianos Pero que esta ley es la que un día también nos va a juzgar Vamos a ser juzgados por la ley ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿No es cierto? Capítulo 2, versos 12 y 13 Así es, así habla y así haced Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia Y la misericordia triunfa sobre el juicio ¿Qué le parece a usted el texto? Dice, así hablar, o en otras palabras lo que el apóstol Santiago está diciendo ahora Está exhortando a sus hermanos en la fe a esforzarse para que sus palabras y acciones diarias se sujeten a la ley de Dios Sí, porque tenemos que considerar que el cristianismo es una forma de vida Entonces debe estar reflejado, el cristianismo debe estar reflejado en nuestras palabras, en nuestras acciones En todo nuestro ser, debemos ser cristianos en todo sentido Y dice, por los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad Ahora, esto parece una contradicción La ley generalmente nos prohíbe ciertas cosas Nos pone límites Entonces, ¿cómo puede haber una ley que dé libertad? Cuando uno habla de libertad Tiene que tener cuidado de no acercarse al libertinaje Ahora, nosotros hemos sido creados de una manera Y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros andemos Santiago ha estado mencionando algunas cosas que son importantes Por ejemplo, de que somos responsables por nuestras palabras y nuestros hechos Y esta es una directa característica que Jesús enseñó en el Sermón del Monte Y si mi mamá dice, guardad mis mandamientos Y estos mandamientos a nosotros nos hacen libres ¿En qué sentido? En el sentido de que tú actúas de una manera correcta No te vas a chocar con otra persona Vas a servir, vas a ayudar Vas a estar con ellos Y esto te va a dar una libertad para ser feliz en la vida Porque tenemos una estructura en la cual nosotros hemos sido formados Y lamentablemente el pecado nos ha llevado a una vida muy distinta A la que nosotros estamos acostumbrados O deberíamos estar acostumbrados En nuestro estilo de vida a llevar Y a veces creemos que estamos actuando bien Que estamos relacionándonos bien Pero a veces estamos ofendiendo Estamos haciendo distinciones en las personas Y Santiago puntualmente está diciendo Mira, tengan cuidado porque Eso que están haciendo ustedes Lo está llevando a la esclavitud de la otra ley de pecado Y esa ley de pecado Como decía y tú lo leías allí en Santiago 2.12 Esa ley de pecado que no te lleva a la libertad Te va a juzgar Y el juicio final va a ser la muerte Y aquí es la vida Ahora, podemos decir que el pecado puede triunfar solamente Debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma La sujeción a Dios significa una rehabilitación de uno mismo De la verdadera gloria y la dignidad del hombre La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos Es la ley de la libertad precisamente El Señor quiere hacernos libres Hoy día hay quienes invocan la libertad Dice yo soy libre de hacer cualquier cosa Pero desgraciadamente Esas personas cuando uno ve que Que hablan tanto de libertad Son personas que precisamente Están esclavizadas Por los vicios y por una cantidad de cosas O sea, lo que dijimos El pecado debilita la mente y destruye la libertad del alma Ahí está el problema Y hay una reafirmación en Juan 12, 48 Que dice El que me rechaza y no recibe mis palabras Interesante eso de mis palabras Muy apropiado en este sentido Tiene quien le juzgue La palabra que he hablado Ella juzgará en el día postrero Noten ustedes que Santiago entró en un tema muy delicado El tema de que un día Esa ley de la cual está haciendo ilusión Esa ley de libertad Es la que nos va a juzgar Y si estamos de acuerdo a esa ley La ley nos hará pasar la prueba Nos hará pasar el momento difícil del juicio Pero dice que esa ley Será la que nos juzgará Nos llevará a juicio Y Pablo hablando en romano Agrega algunos conceptos más Porque todos los que sin ley han pecado Sin ley también perecerán Y todos los que bajo la ley Han pecado por la ley serán juzgados Porque no son los oidores de la ley Y los justos ante Dios Sino los hacedores de la ley Serán justificados Bueno ahí dice claramente Tenemos que nosotros Cumplir la ley Creo que Si bien es cierto No podemos decir que nosotros Por nuestros medios Por nosotros mismos Podemos cumplir la ley Sin embargo al tener la predisposición El Señor está dispuesto a ayudarnos Creo que de eso se trata La verdad las cosas que Cristo El que hace posible en nuestra vida Que cumplamos esa ley Incluso en 2 Corintios 5.10 Pablo hablando de este concepto Dice ¿Por qué es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Y fíjate aquí Aquí parecería que está hablando De que las obras Son las que nos van a salvar Porque fíjate cuando dice Que cada uno recibirá Lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Entonces parece que la recompensa Viene por hacer No Estamos hablando de personas Que Habiendo recibido la salvación Ahora Actúan de acuerdo Con lo que recibieron Están viviendo De acuerdo con el Evangelio De acuerdo con Con la salvación recibida Lo que pasa es que el juicio de Dios En realidad Es necesario Para defender y justificar El carácter y la justicia de Dios Si uno dirá ¿Pero por qué es necesario Si nosotros sabemos Que Dios es bueno Es misericordioso? Bueno Mirándolo bajo este concepto Uno tiene que decir De que Quizás aquí en la tierra Algunas personas Que Son más pobres Indefensas Sufren mucho Y otros que quizás Tienen lo suficiente Prosperan Y les va bastante bien Pero En algún momento Dios Va a mostrar realmente Su juicio justo Y misericordioso Y requiere Que al final A los que les vaya bien A los que hacen el bien Les vaya bien Y mal A los que hacen el mal Como sucede hoy día Que les vaya tal cual Están haciendo Su vida La elección es nuestra En realidad Pero la ley es una Y por esa ley Nosotros vamos a ser Juzgados Amables oyentes Gracias por la atención De este día Los esperamos para mañana Una nueva audición De su programa Diálogo Bíblico ¿Ha hecho alguna vez Algo terrible Y cuando solo esperaba Condenación Y juicio Le expresaron Misericordia Gracias Gracias y perdón ¿Cómo se sintió? ¿De qué manera Puede asegurarse De no olvidar esto La siguiente vez Que alguien Haga Algo malo? Piénselo Que el Señor Le bendiga Será Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Misericordia